Nancy, hay más del 60% de inflación anual. ¿Qué pasa si un día me quedo sin trabajo y todo se va al demonio? Cuando te conocí, no tenías ni medio. Y mira, salimos adelante. Confía en mí. Firma nomás. Bueno, yo soy actor también. Entonces eso me da la posibilidad de poder ponerme en los zapatos de ellos, sentir lo que ellos están sintiendo en escena. Y hay un principio que yo lo utilizo también para dirección en teatro. Y es que el director tiene que vivir desde fuera intensamente lo que está pasando delante de él.